¿Qué es lo que es music? Lo es en el pasado, yo nunca me he brillado Yo sí que le meto como que lo dejo callado El flow está demente, el flow está su sabe Como que le gusta a ti y siempre sobresale Este es visto a pasar, mi juego está tan bien Y tú sabes que yo lo hago, me es mejor que él Y no es cuestión de guille, es que yo tengo flow Es que le meto rápido también un poco slow Yo tengo el carro de Dionis, y no, 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 tú sabes Que le cantamos para el chale, nunca para los males También para la calle, si lo tengo que hacer Pero le meto como es cuando le voy a meter El flow está más tarde, mira el instrumental Dicen que el chamaquito, esto suena bien brutal Estamos en Miami, en el 305 Y tú sabes que yo son como la unipico Y no se da que hay, es más la unicinco Y cuando yo improviso, le pongo a dar brinco Saca las tarjetas, para ir para el banco Tú sabes que ahora mismo, nunca me tranco Esto es una visa, Dionis improvisa Yo tengo una novia, que se llama Elisa Ella está en Orlando, ahora estoy jangueando Hasta la foto a mí, me la están tirando Pero ahora mismo, me estoy relajando Y tú sabes que eso es la vida, estar vacilando Y cogerlo suave, no creerse ganter Porque muchos que hablan mía, se cagan los pampers Yo no, hey, 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 hey Este Dionis, el fenomenal, si Brutal como yo le canto en mi vida aquí Y tú sabes que miran mucho, hablan de mí Y si me tiras otro, yo voy a seguir Quieto, Dionis, el fenomenal, el prieto Bien hecho Gracias por ver el video